Historia uno. Hola. Hola. Tengo novia. ¿Puedo conocerla? La agregaré. La agrega. Hola, ¿quién es? Mi mejor amiga. Sí. ¿Seguro? Por supuesto. Ok, entonces. Bueno, mi nombre es Lexi. Como vosotras sabéis, me llamo yo. Soy Crystal. ¿Entonces queréis MM2? Claro. Únete a mí. Únete al servidor privado. Serif. Asesinato. Y no. Trata de atacar a Lexi. Salta. Ve. Ve a Crystal y sostiene una pistola. Dios mío. Persigue. Salta y dispara. Victoria. Sí, jajaja. Dios mío. Muy bien. De acuerdo. Después de jugar durante horas. O bien, yo tengo que irme ahora. Adiós. ¿Quieres que nos conozcamos? Sí, claro. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis años. Dieciséis, jajaja. ¿En cuánto tiempo crees que volverá Joey? Bueno, está en línea. Voy a agregarlo. Lo agrega. Ok. ¿Por qué está en línea pero no nos lo dice? O bueno. Estaba jugando con y mí. Amigo, sí. Ok. Bueno, me tengo que ir para. Té. ¿Pero son las doce en punto? Oh, sí, almuerzo. Adiós. Adiós. ¿Está bien? Am, Crystal. Sí. ¿Puedes hacerme un favor? Claro. Claro. ¿Qué es? Bueno. Sí. Creo que Joey me está engañando con otra chica. ¿Puedes comprobarlo? Por favor. Claro. Por supuesto, pero debes espiar también. Ok. Ey. Espiando. Hola. Así que ya que solo somos nosotros, engañaré a Lexi por ti. Dios mío, no empuja. ¿Por qué? Bueno, he sido tu mejor amigo desde que empezaste a jugar a Roblox. ¿Y qué? Eres repugnante. ¿Engañas a una chica que realmente confía en ti? ¿Y? ¿En serio y? ¿Qué pasa contigo? ¡Huye! Bien, encontré a alguien mejor. Madre mía. Dios mío, lo siento mucho. Está bien. Nunca me gustó. Él me usó para Robux. Tengo un plan. ¿Para qué? Venganza. Bien. Espera, está ahí con una bacon. Ella va hacia allá. Bueno, hola. Privado, tengo un plan. U.M. Cariño, ¿quién es? ¿Qué? Privado, ahora no nena. ¿Quién es ella? Su novia. Infiel. Yo, yo. Nena, ¿por qué saldrías con ella? Es fea. Dios mío, seamos amigos de nuevo. De acuerdo. Madre mía. ¿Qué? ¿Privado qué? Responde, pienso que tenemos que aprovecharlo. Ok, lo siento. Déjame hablar con Crystal en privado. En privado. Se levanta. Espera, ¿qué? ¿Ayer en serio me hice amigo de él? Voy a ver. Uf. Solo fue un sueño. Voy a jugar con Lexi. Hola. Ja. ¿Quieres jugar algo? Sí, bueno, Dragdal. Claro. Espera, Dios mío. Lexi y Crystal están en línea. ¿Tu ex? Sí, tengo un plan. ¿Qué? Son ricas. Cambia a una bacon y utilizarlas para Robux. Sí, voy a cambiar mi avatar ahora. Hecho. Amo hola. Hola. ¿Podemos ser amigas? Soy una bacon porque no tengo Robux. Claro. ¿Yo está en su lista de amigos? O ella no está en línea. Al día siguiente. Crystal. Crystal. Crystal, oye, oye. ¿Qué? ¿Qué? Cálmate. No. ¿Por qué? Porque cambié mi nombre. ¿A qué? Anna. Bien, ve a comprobar tu Robux. ¿Qué? Dios mío. Muchas gracias, ¿pero por qué? Es tu 18 cumpleaños, amiga. Dios mío. Gracias. Ja, ja, nada. Vamos a unirnos con esa bacon. Ni siquiera dijo su nombre. Sí. Hola. Hola, ¿puedo preguntar cuál es tu nombre? Es un... Ellas podrían reconocerme. No importa, han pasado dos años. Me hice. ¿Y vosotras? Bueno, Anna, pero solía ser Lexi. Lo cambié hoy. Nombre bonito. Crystal. Vale. Para hacer mi plan, mejor actúo bien. Hay algo raro en ella. Vamos a jugar MM2. Yo, claro. Vale. Lexi, quiero decir Anna. Ja, ja, ¿qué? Cámbiame. Le da 10 cosas en juego. Dios mío, gracias, pero ya me diste cosas. Nada importante. Tengo un montón de cosas, así que ahora necesito limpiar para tener más espacio para cosas nuevas. Espera, puedo ofrecerte un set de caramelos. Oh, Dios, ¿tengo que dar todas mis cosas a mi cuenta alternativa? Vale, vale, rápido, debo terminarlo cuando intercambian sus cosas. Ella le da sus cosas a su cuenta alternativa. Hey, estamos de vuelta. Oh, ah, vale. Asesinato. Y no. Oh, serif. Se esconde detrás de Masi e intenta golpearla. Saca el arma. Atácala antes de que pueda disparar. Mirando. Te dejaré coger el arma entonces ahora es el partido de una persona contra una persona. Agarra el arma. Golpea. Ja, ja. Muy bien. Tú también. Bueno, chicas. Sí. Estoy empezando a crear una cuenta de TikTok. Para mí y Anna. Oh, eso es genial. Esto sería perfecto. Captura de pantalla. Anna, ¿podemos hacer nuestro primer video? Ja, lo siento. No presté atención al mensaje. ¿Qué dijiste? Oh, nos hice una cuenta de TikTok. Vamos a hacer nuestro primer video. Vale. En juego. Crystal, vamos. Li nuestros mensajes. Ella dijo que era para ti y ella. Ok. ¿Puedo participar? No. Esa es la cuenta conjunta del ex y yo. De acuerdo entonces. En privado. Puedes usar otra cuenta. ¿Por qué no esta cuenta? Solo porque, bueno, estás de acuerdo o no. Oh, ok, entonces. Captura de pantalla. Vuelve al chat grupal. Ok. ¿Quiero hacer el video ahora? Claro, pero ¿puede Crystal unirse en algún momento? Bueno. Ahora no. Quiero hacer un video contigo. Solo contigo. ¿Por qué yo no? Cállate. Vine a arruinarte. O bueno, vine porque necesito amigos. ¿A arruinar qué? Masi. Oh, am. No dije nada. Debes haber escuchado mal. Vamos a grabar el video entonces. Sí. Con ellas. Ok. Puedo tener Robux para que pueda hacer un traje para este video. No puedo ahora. Juro que lo haré pronto. Dios mío. Ok, muchas gracias. No hay nada malo con Avatar de Bacon, ¿verdad? Jaja, sí. Nunca he conseguido Robux, así que realmente quiero un poco. Eso es. ¿Sigues tartamudeando? ¿Estás bien? Estoy un poco nerviosa por nuestro primer video. Oh, nos hice una cuenta. Sí. ¿Tienes miles de seguidores? ¿Puedo gritar ahora? Sid 2. Con cristal. Oh. ¿En serio? Creo que voy a jugar Dahud. No he cambiado mi avatar en años. Pienso que ahora es el tiempo de cambiarlo. Espera. Perfecto por ahora. En Dahud. Aparece. La golpea. Jaja. Pisa fuerte. Aja, jajajaja. Madre mía. En el banco. Muy bien. Jaja. La ayuda. Jajajaja. Bueno, chico, te ves como hay una planta en la cabeza. Espera, como podéis. Pisa fuerte. Jajajaja. Sois tan malos en este juego. Si somos tan malos, ¿por qué moriste porque te atacamos? No me di cuenta de que atacasteis y es dos personas contra una persona. Chica, me golpeaste y realmente atacaste muy mal. Y en ese momento solo tú y yo. Se va. Ja, jaja. Muy bien. Ha abandonado el juego. Ja, ja. ¿Quieres que seamos amigos entonces? Por supuesto. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿Y tú? Diecinueve. Bien. Espera, mis amigos se unen. Vale. Madre mía. ¿Por qué tú otra vez? ¿Perdona? Oh, bueno. Jajaja. Solo una broma. ¿Y quién es este guapo, quiero decir, chico lindo en el grupo? Ann, por favor, no me llames así. Estoy incómodo, pero soy Enzo. Ok, papi. Ok, guapo. Quiero decir Enzo, yo, nada. ¿Y oís Messi? Sí con no. Quiero decir sí. Ok, voy a eliminarte del grupo ahora. Vuelve a unirte cuando te sientas un poco más segura, creo. Enzo, ella me está acosando. Quiero decir, chicos. ¿Qué fue eso? Masi, como siempre. Ja, ja, ja. Ok, soy Anna. Genial. Vuelvo. Vale. Enzo, ¿puedo tener Robux? Por favor, no tengo ninguno. Bueno, te acabo de conocer, así que tal vez más tarde. Ok, vamos a jugar Dahoud. De acuerdo. Enzo y Amiguitac. De acuerdo. No tú. Quiero decir, sí. Ja, ja, ja. Masi, ¿pasa algo? No, solo quiero. No, quiero. No, jeje. ¿Estás segura? Ok, juguemos Dahoud ahora. Ok, entonces. Chicos, nos vemos en el lugar de comida. En el lugar de comida. Ok, ¿quieres jugar verdad o reto? Claro. Iré primero. Cristal, ¿v o r? R, no soy cobarde. Bueno. Golpea a la persona que creas que sería más fea aquí. Golpea a Anna. Yo. Lo siento. En realidad todos vosotros sois feos golpea a todos. Amiga. Ok, Anna, v o r. Verdad. Ok, entonces. ¿Quién te gusta más aquí? Bueno. Lo siento, chicos, es Cristal. La conozco desde hace tres años, pero esa es realmente una respuesta difícil para elegir. Puyora. Oh. Después de eso. ¿Quieren hacer una redada? Vale. De acuerdo. Sí. ¿Una redada? ¿Podemos unirnos? Claro. Nombres, por favor. Soy Devain. Soy Grayson. Bien, y yo soy. Fue disparada. Oh, un momento perfecto. Después de la redada. Jaja, muy bien, chicos. ¿Cómo os llamáis? Cristal. Anna. Enzo. Macy. Vale. Sería divertido si Cristal no estuviera aquí. ¿Qué dices? Cristal, ¿estás bien? Estoy acostumbrado a que me trate así. ¿Qué? Voy a eliminarte del grupo. No, ella se puede quedar porque... No, ella se puede quedar. Ok. Ven, chicos. Ella quiere que me quede porque está celosa. ¿En serio? Ahora, ¿por qué está celosa de una chica como una cerda muerta con peluca? Yo. Deja intimidarme. ¿Nosotros? ¿Intimidar? Tú intimidaste a Cristal, no nosotros. Quiero decir que somos nosotros, pero tú empezaste. Quiero decir que somos nosotros, jajaja. ¡Qué divertido! Jajajaja. Bueno, vamos a jugar. Después de una hora para jugar. Tengo que irme. Voy a estar en línea, no con usted. Más tarde, perdedores. Ok, ¿qué fue eso? Ni idea. Tengo que irme un rato. Ok. Ok, hay algo sospechoso sobre Masi. Dios mío. Voy a fingir ser un niño en una cuenta nueva. Ok, ok, Robux. Me veo bien, jajaja. Ahora cambiar la voz. Ahora, sueno tan suave con este estilo. Vamos a ver. No. Bueno. Vale, decido usar este estilo. Dios, soy estúpido. Ahora tengo que pensar. Un nombre. Vale, Caden. Ok la agrega. Hola, belleza. Oh, hey chico. ¿Qué quieres? Solo quiero hablar. Ok. ¿De qué quieres hablar? Pues, odio mi vida. ¿Por qué? No tengo dinero. Quiero tener más dinero. Así que eres pobre. Sí, algo así. ¿Sabes cómo ganar dinero y Robux? Sí, por supuesto. ¿Me lo puedes decir? Mente, debería decírselo. Mente, bueno, necesito un ayudante para llevar a cabo el plan. Eh, chica. Oh, sí, te escucho. Bueno, ¿puedes responder a mi pregunta? Sí. Pero, antes de eso, tienes que responder a mi pregunta, ¿vale? ¿Qué pregunta? ¿Tienes amigos en Robux? No, ni siquiera tengo amigos en la vida real. Muy bien. Ok, te ayudaré. Pero tienes que mantenerlo en secreto. Ok, ¿cuál es tu secreto? ¿Uso a otras personas para ganar más Robux? Dios mío, ¿por qué? Porque son ricos. Aunque me den cien mil Robux, siguen siendo ricos. Y, además, son muy estúpidos. Ja, ja, ja. Ok, ¿has tenido éxito alguna vez? Tristemente, la respuesta es no. Pero mi plan casi tuvo éxito. Actualmente tengo algunos amigos ricos. Podemos aprovecharnos de ellos juntos. ¿No sientes pena por ellos? No, en absoluto. ¿Pero son tus amigos? Ajá, no, no. Son solo mi cajero automático. Oye, te contaré una historia divertida. Maisy cuenta todo sobre Shoe y Lexi. Madre mía. ¿No te reconocen? No, por eso te digo que son estúpidos. Me tengo que ir. Adiós. Qué chico tan extraño. Al menos guardará mi secreto. Porque no tiene ningún amigo. Ja, ja. Tu cuenta viola las normas de la comunidad y será bloqueada en tres segundos. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? Cuenta bloqueada permanentemente. Tienes razón. Fui una estúpida por no reconocerte. Pero eres la misma. Y elegiste a la persona equivocada para estafar. Porque soy la hija del director de la empresa dueña de Row Blacks. Ja, ja, ja. Fin. Historia 2. Hola, Owen. Estoy tan feliz de que estés de vuelta de tus vacaciones. Sí, yo también. Te echaba de menos. Abraza. Abraza. Es casi tu cumpleaños. No puedo esperar a que cumplas 14 años. Sí, es tres días más. U.M., bueno, me voy a ir ahora porque tengo que comprar tu regalo de cumpleaños. Sí, adiós. Dios, por fin se ha ido. No puedo creer que le pidiera salir. Sí, nunca solía ser así. Tan molesto, no tengo ni idea de lo que le había pasado. Bueno, esperemos que no se entere de nuestro. Sí. De todos modos, me encantaría llevarte de compras. Pero como has oído, me va a comprar un regalo de cumpleaños. Entonces iremos cuando él esté en casa. Él se va a casa a las 7 y no tengo idea de por qué, así que saldremos a las 6 y media de la tarde. Ok, cariño. ¿Quieres ver una película mientras esperamos? Sí, claro. Ok, puedes elegir la película. No, elige tú. Odio cuando haces esto, pero quiero ver la película más tarde porque ahora tengo hambre. Sí, claro. De acuerdo, pediré Uber Eats. Uber Eats llega. ¿Puedes ir a recibirlo, por favor? Necesito algo rápido. Sí, claro. Gracias. Hola. ¿U.M. es Oven aquí? No. ¿U.M. también quién eres? Nunca te había visto antes. Soy la novia de Oven. ¿Qué? Jaja, te estoy bromeando. Soy su prima. Solo está usando el baño. O vale, estaba muy asustado. Pensé que me estaba engañando. No, no, no. Él nunca lo hace. Me estaba diciendo lo mucho que te ama. O hey, Luke. Hey, tu prima es muy amable. Mi. O, sí, ella es bastante molesta también. ¿Quieres dormir en mi casa esta noche? U.M. lo siento, no puedo. Ella tiene que dormir aquí porque esta noche sus padres están fuera. Entonces necesito estar en mi casa. Está bien, volveré en tu cumpleaños para darte tu regalo. Ok, gracias. Adiós. 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 Es realmente sospechoso. Espero que sea su prima. Regresa a la casa de Oven. Mira por la ventana. No vayamos de compras esta noche. Ok. Esto es normal. Solo están viendo una película. Lib besa a Oven. Oven abraza a Lib. Dios mío. Lo sabía. Sabía que era infiel. Estoy tan feliz de haberte conocido, Oven. Yo también estoy feliz de haberte conocido, Lib. ¿Crees que nos casaremos algún día? Sí. Me voy a casa. Se queda dormido. Es tan adorable. En casa de Luke. ¿Qué pasa, hijo? Nada, papá. Luke, dímelo por favor. Bien. Básicamente, Oven me engañó con otra chica. ¿Cómo lo sabes? Lo vi. Cuéntame la historia. Ok, entonces. Fui a ver a Owens para ver si quería quedarme a dormir y su novia abrió a la puerta. Le pregunté si estaba Oven y me dijo que no. Entonces le pregunté quién eres, nunca te he visto antes y luego. Ella dijo que era su novia. Luego dijo que estaba bromeando y dijo que era su prima. Pero Oven vino, estaba siendo muy sospechoso. Dijo que no podía quedarme porque su prima se estaba quedando. Hijo, está bien. En realidad nos mudamos mañana e irás a una nueva escuela. Así que podrás hacer mejores amigos. También la besó Bueno Vale, papi. Luke llega a su nueva escuela. Estoy tan nervioso. Bien, clase. Tenemos un nuevo estudiante. Su nombre es Luke. Entra Luke. Entra Luke. U.M. Hola. Hey, Luke. Ve a sentarte con Lily allí. Vale. La segunda semana de Luke en la nueva escuela. Dice chiste. Ja, ja, ja. Luke y Lily cállense. Ríen. ¿Sabes qué? Pienso que te quedaría bien el pelo rubio. ¿Tú crees? Sí, ja, ja, ja. Clase. Mañana habrá un nuevo plano de asientos. Espero que todavía estemos sentados juntos. Sí, yo también. Me voy a teñir el pelo de rubio esta noche, ja, ja. Dios mío, ja, ja, ja. No puedo esperar a verlo. Nos vemos mañana. Adiós. En casa de Luke. Papá, me gusta mucho una chica. Y ella dijo que me vería muy bien con el pelo rubio. ¿Quieres teñirte el pelo entonces? Sí, por favor. Oka. Después de que el pelo de Lucas se ha teñido. Ay, hijo, te ves increíble. ¿Crees que le gustará? Claro que sí. En la escuela. O guau, te ves tan bien con el pelo rubio. No lo creo, ja, ja, ja. Espero que estemos sentados uno al lado del otro. Sí, yo también. Ok, clase. Bien, Luke. Al lado de Grace y Callum. Dios mío, oh. No, sabías que queríamos sentarnos uno al lado del otro. Luke, ve a sentarte con Grace y Callum. Bien. Ya odio esto. Oh, Luke, cállate. Lo haré si me das más espacio. Como quieras. Grace, creo que te gusta, Luke, ja, ja, ja. Cállate, Callum. Vale. ¿Juguemos verdad o reto? Vale. Luke, ¿verdad o reto? Bueno, verdad. Ok, ¿quién te gusta? Lily. Daniel, escucha. Oye, Lily, ¿has oído eso? ¿Qué? Le gustas al chico nuevo. Oh, a mí también me gusta. Oh, Luke. ¿Qué? Escucha a Daniel y Lily hablando. Ok. Lily también te quiere. Dios mío, escribe una nota para Lily. Ok, escribe una nota. Bien, ya terminé. Ok, dinos qué escribiste. Ok, aquí está la nota. Maestra, ¿pueden callarse y dejar de pasarse notas? Sí. Dásela al final del día. Solo nos quedan cinco minutos. Ok, me da miedo si dice que no, ja, ja. Profesora, o no también clase, tenemos un nuevo estudiante mañana. Dios mío, Luke es suficiente. ¿Qué pasa conmigo? Siempre estás molesto con la gente y hablas demasiado. Ok, entonces me callaré. El final de la jornada escolar. Hola. Hola. Tengo esta nota para ti. Ok. Da la nota. Lee la nota. ¿De verdad? Am, sí. Sí, me encantaría ser tu novia. Ok, ¿tienes Snap? Sí, es Luke 123. Ok, te agregué. Ok, te veo mañana. Adiós. Dios mío, papá. ¿Qué? Tengo novia. Ah, sí. Sí. Oh, bueno, estoy tan feliz por ti, hijo. Gracias. Voy a ir a la tienda a comprarle algo. Ok. Hey, tengo un regalo para ti. Espera, ¿en serio? Sí. Aquí tienes. Gracias, Luke. De nada. Dios mío, este es mi chocolate favorito. ¿En serio? Solo adivino. Muy bien. La campana suena. Te veré en el recreo. Ok, adiós. En la clase. ¿Habéis tenido vuestro primer beso? No, estoy demasiado nervioso para pedírselo. Estoy demasiado asustado incluso para pedirle un abrazo. Ja, ja, ja. Deberías pedirle un abrazo o un beso en el recreo. Ok. Tú y Luke tenéis primer beso o primer abrazo. No, estoy demasiado nerviosa para pedírselo. Oh, lo siento. Sí. Maestra. Ok. Clase. Es el tiempo de descanso, así que puedes hacer lo que quieres. Maestra. Y el nuevo estudiante puede entrar durante el tiempo de descanso. Hey. Hola. Entonces. Aprenden a besar. Nuevo estudiante viene. Oven, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres, amigo? Oh, nada. Luke, ¿qué pasa? Nada. ¿Luke? Oven, no actúes como si nunca hubieras hecho nada. ¿Qué? Oven, cállate. Sé lo que hiciste. No hice nada. Lo hiciste, idiota. Ok, Luke, cálmate. Sí, Luke, chico rubio feo. Cállate, tiene el pelo rubio también. Espero que nadie salga contigo, eres infiel. ¿Qué quieres decir? Te vi besándote y abrazándote prima. Oh, ¿cómo lo sabes? Te vi. Sí, por eso te odio, Luke. Y es por eso que quiero volver a mudarme a otra escuela. Era tan feliz sin ti en mi escuela. Bueno, me voy a mudar pronto otra vez. Bien. Lo golpea. Dios mío. Luke, cálmate. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con la cara de Luke? Le di un puñetazo. Bueno, ¿has visto lo que le has hecho a su cara? Te expulsaron de la escuela por acciones violentas. Bien, no tengo que ver su cara fea nunca más. La campana suena. En la clase. Waluke, ¿qué le pasó a tu cara? Nada. Está claro que ha pasado algo, dilo. Muy bien. Solía ser amigo del nuevo estudiante. Lo odio. De todos modos, lo odio por lo que hizo en el pasado. Entonces le di un puñetazo y él me dio un puñetazo en la cara. Y me tiró al suelo y me pateó. Eso suena doloroso. Sí, y fue expulsado de la escuela. Eso es bueno. Espera, Luke, tu cuello. ¿Qué quieres decir? Tienes un corte en el cuello y te sangra la cabeza. ¿Qué? Ayúdame. Luke, para, vas a hacer que sangre más. Dios mío, Luke es su M. ¿Qué? Sangrando. Ve rápido a buscar a la maestra. Res, por favor. Ok. Se desmaya. Luke, Dios mío. Dios mío. No. Señorita. Lily, siéntate. Pero Luke se desmayó. No te preocupes. La maestra viene. Luke, Luke despierta. Todos, vayan a la habitación 9. Por favor, yo lo ayudaré con la maestra. Ok, Grace. ¿Qué pasó? Bueno. Cuenta toda la historia. Luke despierta. No tengo ni idea de qué hacer. Siente un dolor de cabeza. Vale, aún está aquí. ¿Puedo tener un profesor a la clase 7, por favor? Despierta. ¿Quién eres? Soy tu profesora, Luke. ¿Quién es Luke? Eres tú. Oh, ok. Creo que deberías irte a casa. He llamado a tu padre. Viene a buscarte. Oh, ok. Adiós. Un mes después. Hola, Luke. ¿Estás bien? Sí, estoy bien ahora. Así que todavía soy tu novia, ¿verdad? Por supuesto. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, cariño. ¿Cuál es la relación entre tú y Oven? Es mi exnovio. ¿Eres bisexual? Siento por no decirte eso. ¿Por qué? Tengo miedo de que me odies. Dios mío, eres idiota. Me amas. Y yo te amo. Es suficiente. Yo también te quiero. ¿Quieres venir a mi casa? ¿Mi padre quiere conocerte? Sí, claro. Y la próxima semana, puedes venir a mi casa. Mi mamá también quiere conocer a mi novio. No. ¿Qué? Conoceré a tu madre como tu futuro marido, no como tu novio. Madre mía. Eres tan adorable con esas bromas. Y siempre eres adorable. Fin. Fin.